Es cierto que somos un país laico, un Estado laico, pero acá hay que entender que la visita del Papa Francisco va a ser un evento nacional que va a movilizar a cientos de miles de chilenos que legítimamente quieren acompañar al Papa Francisco, que quieren escuchar su mensaje de esperanza, de justicia social, de paz. Es un feriado el mejor vehículo para permitir que esos cientos de miles de chilenos que van a viajar de todas las regiones, incluyendo de la región de Coquimbo, donde ya se están organizando en muchas parroquias los grupos de pastoral para venir a Santiago a acompañar al Papa Francisco puedan hacerlo en condiciones de seguridad y también en condiciones de tránsito adecuadas.